Dímelo, ¿qué vas a hacer? Después del party, ¿pa' dónde vas a coger? Tú estás borracha, yo estoy borracho Tenemos un humo, pero del diablo Pero estamos bien, todo está nice Pero estamos bien, vamos a ver Llegó el papi chulo del año Me hago coro con los tacaños Mujer en la disco le engaño Tú sabes, la meto pa'l baño Y ahí hacemos de dos Tú sabes, hacemos de dos La saco, le hago de dos Dale con todo Ya bebé, ya, ya Que el mundo se va a acabar Ya bebé, ya, ya Que el mundo se va a acabar Ya bebé, ya, ya Que el mundo se va a acabar Ya bebé, ya, ya Que el mundo se va a acabar Y ya va, ya, ya Y ya va, ya Ahora vamos a hacer algo sencillo ¿Qué tú crees? Vamos a darle un trago A las que lo bailen mejor Vamos a darle un trago A las que lo bailen mejor Quítate la ropa ¿Estás segura? Que yo te lo doy todo Quítate la ropa Dale, dale Que yo te lo doy todo A que no me lo enseñas Tranquila Un chin Un chin, un chin, un chin A que no te lo subes ¿Qué va a hacer? Un chin, chin A que no te lo quita Eres entre tú y yo La faldita A que no te la quita Tú eres señorita Ya bebé, ya, ya Que el mundo se va a acabar Ya bebé Que el mundo se va a acabar Ya bebé, ya, ya Que el mundo se va a acabar Ya bebé Que el mundo se va a acabar Yo hice un juramento Que no iba a beber Y me metí por esta vaina Ahora no hay yo que hacer Cuántas mujeres duras Chulas, dulcitas duras Con ese sol, vete en la boca Chupa, chupa, chupa Chupa que chupa que chupa Chupa que chupa que chupa Chupa que chupa Chupa que chupa que chupa 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 Ese güejo un calimente Dentro de un vaso de fogo No se equivoquen ¡Ya lo carajo! ¡Viva Trujillo! Un saludo de steal Vamos a beber 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 O sube tu trago para arriba O sube tu trago para arriba La botella entera para arriba Oye Pon todo lo que tu tengas para arriba No tiene nada para arriba Entonces, quítate la ropa pa' arriba Tira la blusa pa' arriba Quita tu beso pa' arriba Dale, va, va, pa' arriba Y a bebé, a bebé Dice, a bebé, a bebé Otra vez, pues a tomar, a tomar Ay, a tomar, a tomar Vamos a bebé, vamos a bebé Vamos a bebé, vamos a bebé Vamos a bebé Vamos a bebé Cantando una cosita más suave, papi Tú no estás borracho, papita Oiga, no me rebote Vamos a hacerse ruido Hanley, Mora Reyes, Soto Mayor La Guagua, Meli, Mendy, Bibi Nena Plot, John Krupp Domi, saca lo mojoso D.N.Y. Music Beautiful, tú sabes Apico Botella Cuy, 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 cuy I, je, je, je Daimon Serie 5, 6 Y M.D. Don Miguel Chaca, chaca, chaca Chaca, chaca, chaca Chaca, metiendo mano, haciendo una vaina loca Tú estás loca, tú estás loca Tú no brilla, tú no na, tú no sofoca Tú estás loca, tú estás loca El lindo cable mete mano, haciendo una vaina loca Tú estás loca, tú estás loca Tú no brilla, tú no na, tú no sofoca Música Barrial.net Calma, no sé por qué tú te sofoca Yo te hice una vaina vieja, ahora te hice una vaina loca Mansa, deja que este gallo te pise Habla conmigo, dime qué es lo que tú dices Me cargaré los cranos si quieres que yo me frise Cero mediante, deja y cotice No te la eches, ven, yo te la echo Como lo que echas, párala con el pecho La loca, es que tú ya no sofoca Se nota, el de trincaje te brota Diablo, qué vaina más heavy Esa que está ahí dando que se la echa Y rapa por tenis Mírala ahí, mírala ahí Diablo, qué vaina más heavy Esa que está ahí dando que se la echa Y rapa por tenis Oye, 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 oye Me cago, hay que te la saca Y te la tapas, las mujeres Coca-Cola siempre le gola la tapa En esto no te capas, lo que el diablo se acaba de la capa Adivina, ve Kenji, todo el mismo Superman sin capa Rafa con compas, que pruebo esta sesión En esta cuenta, cuaso, no hace mención a esa maricón Dele, ya que eso es lo que quiere ¡Gracias!